Misión imposible, olvidar Es como querer con un dedo el sol tapar Imposible, dirá que lo intenté un millón de veces Hice de todo para que mi mente Desalojara todos los recuerdos Que tanto duelen imposible Aunque quiera ver todos tus defectos Tu falta de códigos y tus detentos Todos tus errores se van a dar a dar Que en un momento es que te tengo grabado En mi corazón Atadita mía, olvidarte Misión imposible, olvidarte y ser Misión imposible, olvidar Misión imposible, olvidar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible, olvidar Misión imposible, olvidar Las noches se me hacen eternas Siempre arriba esa L, siempre arriba, 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 arriba Imposible, dirá que lo intenté un millón de veces Hice de todo para que mi mente Desalojara todos los recuerdos Que tanto duelen imposible Aunque quiera ver todos tus defectos Tu falta de códigos y tus detentos Todos tus errores se van a dar a dar Que en un momento es que te tengo grabado En mi corazón Atadita mi alma, olvidarte no DJ, DJ Misión imposible, olvidar Misión imposible, olvidar Misión imposible, olvidar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible, olvidar Misión imposible, olvidar Las noches se me hacen eternas Si no estás palma, si quiero palma Dale, dale ¡Hey! ¡Hey! Muchas gracias ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Misión imposible, olvidar Misión imposible, olvidar Misión imposible, olvidar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible, olvidar Misión imposible, olvidar Las noches se me hacen eternas Si no estás ¡Arriba! Imposible, olvidar ¡Gracias!